Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya hemos conseguido configurar las dos loras para que se envíen y reciban información y hemos hecho uso de ChatGPT que nos ha dado, como habéis visto en el vídeo anterior, las liberes que hay que instalar que hemos tenido algún problemilla porque es que no pillaba el serial de Python que no sabemos por qué depende de eso pero depende de eso, así que en el vídeo anterior lo hemos instalado para que la ID de Arduino funcione bien hemos instalado la librería que os dejo en los comentarios del vídeo y aquí lo que hemos hecho es copiar y pegar el código, simplemente, las loras no hay que conectarlas a nada simplemente al puerto USB y que estén funcionando, así que no pongo ningún montaje de pines porque no hay montaje de pines y el código es tal cual, este es el emisor, incluye esta librería y la librería lora que hemos instalado y define algunos pines, luego empieza el puerto serie 9600, cuidado ¿vale? esto es un bucle para si no funciona el puerto serie que no siga y luego imprime el lora sender, que esto tiene que estar aquí al principio del todo ¿vale? le tengo abierto el puerto serie, si no sabéis le dais aquí, abrí el puerto serie y veis lo que hay ¿vale? pone los pines del lora aquí, que son internos y intenta comunicarse por lora, si no lo consigue, dice que falle, se queda en un bucle infinito, así que no sigue yo lo que solo hace aquí es quitar el while 1 y poner una pausa de prueba ¿vale? pero bueno, ya está y luego pone en el puerto serie enviando paquetes hello world, como estáis viendo y luego lo envía por la interfaz del lora, empezar paquete, enviar hello world, terminar paquete y hace una pausa de un segundo ¿vale? si nos vamos al receptor que es este, vamos viendo como va recibiendo aquí los paquetes recibidos el código es similar, para conectarse ¿vale? y luego lo que hace es, tamaño del paquete, pass packet, buscar paquete si hay tamaño de paquete, es decir, si no es cero, pone que el paquete ha recibido lee el paquete como caracteres y lo imprime aquí en el puerto serie ¿vale? imprime lo que ha leído lora, hello world, con rsi, lora packet ya está, esto sería, ahora lo que voy a hacer es, y el rssi que no se lo que es, pero bueno lo que voy a hacer es que, yo que sé, que imprime algo distinto para saber que que está haciendo lo que tiene que hacer ¿vale? que imprime, yo que sé, que haga un bucle y vaya enviando los números, por ejemplo ¿vale? pues nada, este sería el programa os dejo los códigos en github ¿ok? en un enlace en el vídeo ¿vale?